Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Pues hoy os traigo un vídeo que me hace mucha ilusión porque a pesar de que yo he grabado ya un To Be Read con los libros de febrero, los que quería leerme en febrero, me hace muchísima ilusión traer los de marzo porque es mi primera incursión con el marzo asiático. Sí que es verdad que algún libro asiático, os he leído ya con anterioridad, pero no participé activamente en esta iniciativa de marzo asiático de Mágratajos Tiernos y que os dejaré el canal. Pues me imagino que en la cajita de información y por aquí arriba que ya os va a explicar mucho mejor en qué consiste esta iniciativa, pero básicamente se trata de leer autores asiáticos o de ascendencia asiática, aunque ellos hayan nacido en otro lugar, pero que reflejen en su ambientación o en cómo está escrito esa influencia asiática. Bueno, pues eso, básicamente es eso y yo participo por primera vez porque, como os digo, alguna vez sí había leído algún libro asiático o he leído también manga y, bueno, es una literatura a la que solo he asomado un poco la cabecita cuando, bueno, pues eso ya se presta y me apetece muchísimo pues tambullirme de cabeza. Así es que vengo a traeros los libros con los que este año pienso darlo todo, espero, en este marzo asiático y nada, empezamos. Bueno, pues como ya sabéis y os comenté en el anterior vídeo de lecturas, de Tube Read, me apetece muchísimo volver al manga. Ya he cumplido, spoiler del siguiente vídeo, ya he cumplido un poquito con lo que pretendía leer en febrero. Este mes voy a leer nuestra pequeña historia, el primer volumen. Creo recordar que este se lo vi precisamente a la propia Magrat, a Jostiernos, en algún vídeo... Nada, lo tenía en casa y este es uno de los que voy a leer este mes porque, bueno, creo que el marzo no puede haber nada más asiático que el manga y me apetece mucho leerlo eso en el marzo asiático. No sé de qué trata, sé que, bueno, creo que es Slice of Life y no lo sé, ya digo, no sé tampoco, creo que tenía dos volúmenes nada más, en cualquier caso, tengo el primero y este va a ser uno de los que lea. Esto va a caer seguro porque, bueno, es manga, es sencillito. Es de Milky Way, por cierto, que tiene unas ediciones preciosas, la verdad, me gusta. El siguiente libro del que quiero hablaros es La gracia de los reyes de Ken Liu. ¿Por qué? Pues porque nosotros, como sabéis, en Literarian Podcast, ese podcast del que hablo en cada uno de mis vídeos, en el que participo con mis compis, pues tenemos meses temáticos, ¿no? Con subgéneros de la fantasía o ciencia ficción. Y este mes, obviamente, para sumarnos con el club a la iniciativa de marzo asiático, pues pusimos como premisa que la lectura que hiciéramos en el club tenía que ser, pues, de un autor asiático, fantasía de algún autor asiático. Yo propuse La gracia de los reyes y salió. Así es que, bueno, este sí ya es un poquito más... tochito más considerable, no sé cuántas páginas tiene, pero bueno, en cualquier caso tiene, creo que seiscientas y pico. La faja, obviamente, irá fuera porque yo no soy capaz de leer con la faja. Y nada, será mi primera toma de contacto con el autor, aunque no será la única. Ya os contaré qué tal. Este sí va a caer, sí o sí, porque ya digo que es con el club de lectura y, además, tengo altísimas expectativas. Así que, qué lío y La gracia de los reyes. De momento, creo que hay dos publicados en español. Creo que van a ser cuatro, si no me equivoco, según dijo Libruqui, Carolina, porque era trilogía, pero el tercer libro, por lo visto, es extensísimo y han tenido que dividirlo en dos. Y como os decía, este libro de Ken Liu no viene solito. La gracia de los reyes viene muy bien acompañado por el zoo de papel, pues eso, del mismo autor de Ken Liu. En este caso es un concepto totalmente diferente, es ciencia ficción, es una antología de relatos de ciencia ficción, todos escritos por Ken Liu, porque yo sé que Ken Liu tiene luego otra serie de antologías, pero con diferentes autores, ¿no? En este caso no, en este caso todos son relatos suyos y me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque creo que uno de estos relatos inspiró un episodio de Black Mirror. Black Mirror es una serie que me gusta muchísimo, es más, me da miedo porque nos veo ahí. Es una cosa que, bueno, que es... pues eso, que asusta un poco a veces, ¿no?, por lo real que puede ser y lo que impacta, ¿no? Entonces, me apetece muchísimo leerlo y si nos seguís en Literarian Podcast, es el libro viajero que mandó Ro, de librería 9 3 cuartos. Yo he sido la primera en recibirlo y estuve posponiendo su lectura para que coincidiera con el marzo asiático. Así es que ya le llega su turno y de ahí, pues, aparte de que espero que me guste, pues ya podré cederle el testigo a la siguiente en la lista. El siguiente libro que voy a leer es El abanico de seda de Elisa Si. Este es otro de esos libros que tengo con un hype tremendo, unas expectativas altísimas, porque Nelly, de Mundo Forbit, siempre me habla de este libro como un libro maravilloso. Tengo otro más suyo, no recuerdo ahora mismo, La telaraña china creo que se llama, pero de momento el que, por el que me he decidido es por este, ya digo. Y, de nuevo, no sé de qué va, pero me apetece muchísimo. Por cierto, tengo que decir que Ken Liu es nacido en China y vive en Estados Unidos y en el caso de Elisa Si, de nuevo, vive en Estados Unidos, pero su ascendencia también es China. Así es que, bueno, estos son los libros. Espero que me guste muchísimo. Creo que este es, pues eso, un poco más tradicional, te muestra la China más tradicional y costumbrista. Así es que veremos a ver qué tal. El siguiente libro que voy a leer, o al menos pretendo hacerlo en este mes si me da lugar, es Crisantemo Blanco de Marilyn Branch. En este caso se trata de una autora con ascendencia coreana. Y ahí es donde se ambienta, en Corea. Sé que trata sobre dos hermanas y me imagino, bueno, está ambientada en la época de la ocupación japonesa, ¿no? Entonces, me imagino que va a ser una novela que a pesar de que creo que se va a leer rápido, va a ser dura. Entonces, bueno, me apetece mucho leerla, voy preparada mentalmente y a ver qué tal. Ya os contaré qué tal está la novela. Y el último libro que tengo aquí en físico y que quiero leer este mes es La cigarra del octavo día de Mitsuyo Kakuta. De, bueno, la autora es japonesa. En este libro vamos a encontrar un punto de vista diferente de la maternidad. Y por lo visto es un libro bastante difícil, bastante duro y que no va a dejar indiferente. Este, ¿a quién se lo he visto? De nuevo a Nelly de Mundo Forbit y a Jenra, que, bueno, hace un montón que no sube vídeos, pero segurísimo que la conocéis. Os dejo aquí abajo también su canal y si no, pues, por aquí arriba etiquetado porque tenéis que echarle un vistazo a sus vídeos y tiene una reseña de este libro en concreto que me fascinó y ya digo, fue el que me hizo desearlo. Y ella dijo que se lo había recomendado Nelly de Mundo Forbit y ya hablando con Nelly, pues, obviamente, el hype de nuevo. Así es que me apetece muchísimo y también sé eso, que va a ser un libro de los que te pellizcan las entrañas. Bueno, y hasta aquí todos los libros que ya tengo, pero hay uno que aún no ha salido que por eso no tengo, pero que voy a tener y ese va a ser una de las lecturas sí o sí. Primero, porque va a formar parte para mí del reto 12 meses, 12 independientes al estar publicado por una editorial independiente. Y segundo, porque es la editorial de la creadora de esta iniciativa del marzo asiático, así es que me parece como, no sé, cerrar el círculo. Y se trata, pues, os dejaré la portadita por aquí, por aquí, no lo sé, porque con este plano nuevo no sé dónde va a cuadrar mejor, pero se trata de Las mareas negras del cielo de Neon Yang, de origen, creo que es de Singapur. Y bueno, se trata de un libro de fantasía, o sea, fantasía asiática, lo tiene todo. y creo que va a ser muy interesante por todo lo que he ido leyendo en las redes sociales tanto de la editorial de Duerme Vela como de Magrat y me apetece un montón. Tengo muchísimas ganas, es cortita, o sea, no sé si doscientas y poquito páginas me parece que leí que tenía y sale el día 5 de marzo, así es que tengo que esperar hasta entonces, pero mientras tanto tengo alguna otra lectura, a ver si soy capaz de en cinco días haberme terminado alguno de estos que os he enseñado antes, pero no sé, ¿vosotros qué opináis? Tiene pintaza, ¿verdad? Lo vais a comprar igual que yo, ¿a que sí? Nada, pues simplemente hasta aquí ha llegado el vídeo, solo quería hacer un repasito rápido por mis lecturas o las que pretendo hacer como digo, no sé, os insto a que no sé, a que hagáis vuestras porras y digáis si soy capaz o no. Contadme, ¿qué es lo que tenéis pensado leer en marzo? ¿Os vais a unir a la iniciativa del marzo asiático? O bueno, a lo mejor yo es que he sido un poco literal y tajante y todo lo que voy a leer en marzo es de literatura asiática, pero bueno, no sé, quizás vosotros lo vais a hacer un poco más flexible, ¿no? Y vais a leer otras cosas además de novela asiática, así es que, no sé, comentadme qué vais a leer. ¿Habéis leído alguno de los libros que voy a leer yo? Contadme vuestras opiniones. Y nada, hasta aquí, como digo, simplemente recordaros que si os gusta el canal os suscribáis, que le deis al dedito arriba si os ha gustado el vídeo y que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Chao.